Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Cariño que llevaré, guardado como un tesoro, jamás yo te olvidaré. Es mucho lo que te adoro, si nunca te vuelvo a ver. Oaxaca de mis amores, dile a mi amor que sus besos que añoro por siempre quisiera tener. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.